¿Quieres saber cómo logré este colio gigante en esta pequeña maceta? Es muy fácil, así que mucha atención. Solo necesitas plantar un esqueje de colio en una pequeña maceta. Puedes sembrar esta planta sin necesidad de raíz. Dale un buen riego y no olvides colocar esta maceta en exterior en un lugar donde no reciba nada de sol. Cuando el esqueje haya crecido, lo que vamos a hacer es cortar la punta de la planta. Con esto lograremos que ramifique. A los pocos días verás que le empezarán a salir ramas por los costados. Vamos a cortar todos los nuevos brotes que salen de la parte de abajo del tallo para que este empiece a dar el efecto de árbol. Retira también el exceso de hojas para que la planta pueda tomar fuerza y crezca rápidamente. Así es como debería quedar, un tallo con dos brotes. Ya en una maceta más grande hay que seguir cortando las puntas. Necesitamos que la planta tome una forma de arbusto. Esto tomará un poco de tiempo, pero de verdad vale la pena. Algo que no debes permitir en este proceso es la floración. Corta las astigas antes que florezcan para que el cole o no muera. Ya con un buen tamaño, quiero que veas que la planta no necesita una maceta muy grande para crecer. La voy a transplantar a una maceta más grande y no porque necesite espacio en las raíces, sino porque necesita estabilidad. Retira la planta de la maceta con mucho cuidado para no dañarla. Las raíces están súper sanas, así es que está lista para vivir en su nueva maceta. Rellena con un poco de sustrato los costados. Y aprovecha en agregar un poco de fertilizante. Esto ayudará a que la planta tenga aún más fuerza para que pueda seguir creciendo. Termina este proceso con un riego abundante. Recuerda regar el colio cada vez que el sustrato se seque por completo. Mira cómo este pequeño tallo se ha convertido ya casi en un mini árbol. Este proceso me ha tomado casi 5 meses. De verdad ha sido una aventura divertida. Si tienes colios en casa, empieza a poner en práctica esta técnica. Y así en poco tiempo tu jardín empezará a convertirse en un espectáculo de colores. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!